El día que llegue mi muerte Y tampoco tendré tiempo de esperar el que haya ausente Por eso desde hoy con tiempo les dejaré mi canción A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y amigos Sea cual sea mi muerte esto les voy a pedir No se vayan a echar culpa, no renieguen ni maldigan Solo entiendan que ese día mi vida tenía su fin Solo piensen que ese día mi vida me necesitaba Terminaba mi jornada, mi paseo terrenal Y cada que me recuerden, me recuerden con un rezo Que yo allá en el cementerio siempre lo voy a esperar En la vida yo he luchado por ser el hombre que quiere Si un error es cometido lo he tratado de emendar Saben que muchos los quiero y sé que me aman ustedes Pero la vida es un rato y cualquier día terminará A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y amigos Sea cual sea mi muerte esto les voy a pedir No se vayan a echar culpa, no renieguen ni maldigan Solo entiendan que ese día mi vida tenía su fin Solo piensen que ese día mi vida me necesitaba Terminaba mi jornada, mi paseo terrenal Y cada que me recuerden, me recuerden con un rezo Que yo allá en el cementerio siempre lo voy a esperar Número 2 Un saludo Gracias por ver el video.